¡Muchísimas gracias! Tercer día consecutivo de precipitaciones en República Dominicana, influenciadas principalmente por este sistema frontal que todavía permanece incidiendo directamente en nuestra región. Será mañana que el frente frío empiece a alejarse lentamente hacia el Atlántico para ubicarse al noreste de la región del Caribe, pero hoy tendremos la combinación del sistema frontal en el país y también una vaguada que se encuentra muy cerca de nuestra zona de pronóstico, aportando precipitaciones y también nubosidad abundante. Desde el pasado domingo, este sistema frontal ha incidido en las condiciones meteorológicas de República Dominicana, aportando las precipitaciones. Y es por eso que el suelo ha estado saturado de agua hacia la zona norte del país, hacia el noroeste y también hacia el noreste. También es por esto que se ha emitido alerta de posibles inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Hoy permanece todavía esta posibilidad de que ocurran inundaciones urbanas, pero también crecidas de ríos y cañadas, porque van a continuar las precipitaciones, especialmente en el transcurso de la mañana, incrementándose en el transcurso de la tarde, también en el transcurso de la noche hacia la zona central y también hacia el norte de República Dominicana. Debido a que tenemos el frente frío en nuestra región, las temperaturas en todo el país se han refrescado. Especialmente se ha sentido esta frescura en el transcurso de las noches, las madrugadas y las primeras horas de la mañana. Pero en sentido general, el ambiente se ha tornado fresco en República Dominicana. Más adelante tendremos el establecimiento de un sistema de alta presión al norte de la región del Caribe. Empezará a controlar las condiciones meteorológicas a partir de mañana y tendremos el alejamiento del frente frío, también la disminución de la vaguada y, por lo tanto, la influencia de la alta presión. Ahí va a registrarse una reducción y una disminución de las precipitaciones en el territorio nacional. No obstante, van a seguir todavía algunas lluvias focalizadas mañana, el viernes y también durante el fin de semana. Vamos a ver ahora los modelos de pronóstico que están presentando en el transcurso de la mañana. Lluvias dispersas en el sureste del país, incluyendo la capital dominicana. Más fuertes los aguaceros hacia el noreste y también hacia la región norte del país. Mucha tensión entre Santiago, Puerto Plata, provincia Espaillat, también María Trinidad Sánchez, en Samaná, provincia Duarte, en la provincia Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez. Podrían registrarse aguaceros muy fuertes focalizados ahora en el transcurso de la mañana. La cordillera central estará recibiendo precipitaciones dispersas también hacia el noroeste. Vamos a ver ahora en el transcurso de la tarde, después del mediodía, ya que los modelos de pronóstico están presentando la continuación de las lluvias. Y mucha atención esta vez, porque van a incrementarse los aguaceros hacia la región del Cibao, también hacia el noreste. Esto podría degenerar en inundaciones, también en desbordamientos de ríos y cañadas. Algunos aguaceros focalizados hacia el noroeste del país, parte de la cordillera central y la zona fronteriza. Vemos que la capital dominicana continúa bajo este panorama lluvioso, aunque las precipitaciones podrían ser solo moderadas. Tendremos ya al final de la tarde, en el mismo panorama meteorológico, ahora las precipitaciones focalizadas hacia la zona fronteriza noroeste, cordillera central y parte de la región del Cibao. Continúan las lluvias hacia el noreste y también hacia el sureste del país, incluyendo la capital. En el transcurso de la noche, el panorama está presentando, y mucha atención, porque hacia la zona fronteriza podrían desarrollarse aguaceros muy fuertes focalizados y podrían generarse también algunas descargas eléctricas y ráfagas de viento hacia esas zonas del territorio nacional. Las lluvias entre moderadas y fuertes van a continuar en el sureste del país, incluyendo Santo Domingo, también hacia el noreste y hacia la zona norte. Pero vemos en la imagen cómo se concentrarán estos aguaceros fuertes en el transcurso de la noche, específicamente en la provincia de San Juan, también así hacia el oeste de República Dominicana, muy cerca de la frontera. Las temperaturas, mientras tanto, van a seguir muy frescas durante los próximos dos a tres días, porque los vientos van a llegar desde el Atlántico, arrastrando esa masa de aire fría localizada al norte del Caribe y justamente empujada por los vientos generados por un sistema de alta presión que durante los próximos días estará dominando el ambiente en República Dominicana. ¡Gracias!